Miren, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo les da a ustedes, sino de la manera que Él les da paz a ustedes. Su paz sacia nuestra sed. Si estamos anhelando paz, entonces refresquémonos en su paz para saber que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro dador de paz que sacia nuestra sed. El versículo dice, Él es verdadera comida y verdadera bebida. Yo tengo una pequeña señal aquí, el versículo 57, verdadera comida y verdadera bebida. Escuchen lo que Él dice aquí. Y como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. En otras palabras, el Padre me envió y yo vivo por Él. Y todo hombre que viene a Cristo debe vivir por Cristo. Oh, hermanos, ahí lo tienen ustedes. Eso es la comunión. Eso es la comunión verdadera que ustedes encuentran cuando ustedes viven por medio de Cristo. Miren, nuestros cuerpos necesitan comida y bebida cada día para así sobrevivir. Nuestro cuerpo físico. Si no comemos comida cada día y bebemos, entonces nuestros cuerpos se debilitan. Hay algo en nosotros que necesitamos comida. La comida de un día no durará para el día siguiente. Ustedes necesitan comida cada día para fortalecer su cuerpo mortal. Ustedes pueden vivir el siguiente día, pero están aún más débiles. Y al segundo día, ustedes todavía están más débiles. Y al tercer día, ustedes están poniendo tremendamente débiles. Bueno, eso es lo que muchas veces nosotros hacemos en la esfera espiritual. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? Cada día tenemos que tener comunión con Cristo. Tenemos que hablar con Él cada día. Lo tenemos que establecer con Él cada día. Pablo dijo, cada día muero. ¿Ven? Cada día muero. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que, si el cuerpo físico de ustedes necesita comida cada día y bebida cada día para así sobrevivir, entonces su cuerpo espiritual necesita comida espiritual y tener comunión con el Señor cada día para así sobrevivir. Sí. Jesús dijo, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cada día nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Alguna gente no la estudia. Algunos la leen dos o tres veces al año. Pero un verdadero, verdadero creyente que está verdaderamente fortalecido espiritualmente, él lee su Biblia cada día y le habla al Señor. Eso es correcto. Él tiene que, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, otra cosa por la cual comemos comida es para fortalecer nuestro cuerpo para que resista enfermedades. Si ustedes no comen comida y dejan que su cuerpo se debilite, entonces está sujeto a enfermedades. Las enfermedades entrarán al torrente sanguíneo y entonces ustedes terminan allí. Si la sangre de ustedes no está rica y pura, bueno, entonces entrarán. Las enfermedades entrarán en el torrente sanguíneo de ustedes, así que ustedes tienen que comer comida muy nutritiva para mantener saludable el torrente sanguíneo de ustedes. Si ustedes no comen comida muy nutritiva, tendrán tendencia a las enfermedades. Ese es el problema con muchos cristianos, igual que las plantas de invernadero. Ustedes saben, ustedes toman una planta de un invernadero y la tienen que mimar. No conoce el clima, no conoce la luz del sol y cosas así. Ha estado cubierta y mimada. Y ese es el problema con muchos así llamados cristianos. Ellos son plantas de invernadero. Eso es correcto. Están propensos a todo insecto que pasa. Ustedes saben, son únicamente las plantas delicadas que tienen que ser rociadas, o mejor dicho, las plantas híbridas. Ustedes saben, ustedes tomen a una vaca Hereford y suéltenla allá en el pasto y suelten a un Longhorn allá. Ese Longhorn puede sobrevivir porque es cría original, pero ustedes tomen a una Brahma Angus o una Hereford que están cruzadas y son híbridas. Es una vaca mejor al mimarse, seguro, más gorda y saludable, pero suéltenlas allá y ellas no pueden sobrevivir. Ellas morirán. Ellas tienen que ser mimadas. ¿Ven? Y ese es el problema hoy día. Nosotros tenemos cristianos mejores vestidos, iglesias más grandes y mucha educación, mucha teología, pero ellos tienen que ser mimados todo el tiempo. Ustedes tienen que mirar a través de los lentes de ellos o no están viendo en lo absoluto. Ahora, lo que necesitamos son algunos cristianos de pura sangre, nacidos bajo la sangre del Señor Jesús, que no viven de la teología de la iglesia, sino de la palabra de Dios, la comunión con Cristo. La palabra, al entrar al creyente, el cuerpo espiritual de él es fortalecido, no un bebé de invernadero. Hubo un cierto ministro que dijo hoy, lo oí, él dijo que en un programa radial, Él dijo que cuando él vino al país, él tenía un problema serio de senos faciales y ellos estaban hablando de una operación y ellos dijeron que iban a hacer esto y eso y cortarlo y operarlo y sacar parte de las glándulas de los senos, lo cual hundiría su cara y lo demás así. Y él dijo que había tomado píldoras en gran cantidad. Parecía que eran muchas las píldoras que él tenía que tomar. Pero cuando él fue a un buen doctor cristiano, el doctor dijo, olvidemos las píldoras y olvidemos la operación y fortalezcamos el cuerpo para que así pueda resistir la sinusitis. Eso es. ¿Por qué la gente no vive tanto tiempo como ellos solían vivir? Nosotros tenemos que tomar una inyección para esto y una inyección para eso y nos rociamos nosotros mismos con toda clase de medicina. ¿Qué es lo que hace eso? Nos volvemos blandos, gordos, flácidos, buenos para nada. Cuando el hombre de antaño, bueno, nosotros estamos alérgicos a todo. Ahora ellos están adquiriendo alergias y todo lo demás. Yo estuve en África, no pude tomar una inyección para la malaria, pero si un mosquito con malaria se hubiera posado en mi mano, yo hubiera adquirido malaria. Ellos nos zumban y uno casi no sabe cuando ellos se posan. Sencillamente se posan y eso es todo. Uno la adquiere. Y si ustedes viven, la tendrán por 15 años. Y luego, algunas veces, ustedes mueren con ella. Y allí estaban esos nativos, en sus chocitas, con mosquitos por todas sus piernas, estando desnudos, los mosquitos picándoles los mosquitos de malaria y no les molestaba a ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían fortalecido la inmunidad. Ellos tenían una inoculación dada por Dios. Y ese es el problema con la gente hoy. Ese es el problema con la iglesia. Nosotros tenemos tantas inyecciones para bebés. Y teología hecha por el hombre. A tal grado que estamos completamente rociados. Lo que necesitamos es la inoculación de Dios por medio de la palabra del Señor Dios. El hombre vivirá diariamente por esa clase de comida para fortalecer su alma con la inoculación contra enfermedades espirituales que andan fluyendo y saltando por todo el país. Tengo muchas notas sobre esto, pero voy a tener que terminar. Miren, fortalézcanse, prepárense para la inoculación. Miren, nosotros vivimos por esto. Nuestros, nuestros cuerpos deben tener esto. Y si no lo tenemos, entonces estamos sujetos a toda clase de enfermedades. Y la palabra de Dios, a medida que la creemos y la aceptamos por medio de la comunión, Señor, tu palabra es verdad. La iglesia dice que uno tiene que nacer de nuevo. Ellos dicen, estrechar manos es nacer de nuevo. Ellos dicen rociar. Ellos dicen todas esas otras cosas. Eso es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Miren, sigan ustedes con esas inyecciones. Si ustedes quieren, ustedes mismos se volverán, un cristiano artificial. ¿Ven? Ustedes no quieren eso. Ustedes no pueden tener vida sin únicamente por medio de Cristo. Y miren, ¿qué hace su palabra? Fortalece nuestro cuerpo espiritual para que sea fuerte a medida que tenemos comunión con Él, para así resistir al diablo. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué es eso que usted dice de tener comunión en su palabra? Sí, Él es la palabra. El principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y nosotros debemos comer su cuerpo. Entonces, su cuerpo es su palabra porque Él es la palabra. y Él dijo en San Juan 15, si permanecéis en mí y mi comunión, mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedí todo lo que queréis y os será hecho. ahí lo tienen ustedes. Eso es verdad. ¿Ven? Pedí todo lo que queréis. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes están fortaleciendo su cuerpo para que sea inoculado de... Alguien viene y dice, oh, nuestra iglesia no cree en gritar. ¿Ven? Ustedes están fortalecidos. ¿Qué? Ustedes tienen comunión dentro de ustedes la palabra. Y ustedes están inoculados de eso. Si empieza con un montón de tonterías, ¿qué es? No tiene palabra en ello. Entonces, ustedes están seguros que está errado. A mí no me interesa Juan Riel se mire. Si no es la palabra, déjenlo en paz, ¿correcto? Déjenlo en paz. A mí no me interesa lo que haga. Se debe comparar con la palabra. En mi oración, mientras estaba citando a Micaías parado allí, miren, se miraba verdaderamente correcto. Miren, allí estaba Israel y esa porción de tierra les pertenecía a ellos. Aquellos extranjeros habían entrado y se la habían quitado a ellos y habían edificado sus propias casas y estaban ocupando esa porción de tierra que Dios les había dado. Así que parecía que esos 400 profetas hebreos estaban correctos. Pero, ¿saben ustedes? Había algo tocante a Josafat que era espiritual. Él dijo, ¿no tienes otro más? Dijo, yo tengo otro. Dijo, mas yo le aborrezco. La única cosa que él hace es profetizarme mal. Dijo, vayan a traerlo y oigámoslo a él. Y él fue allá. Él dijo, sube, sube allá. Pero yo vi a todo Israel esparcido con ovejas que no tienen pastor. Y luego él le dijo su visión. Miren, ¿quién estaba correcto? Parecía que los 400 estaban correctos. 400 hombres bien instruidos diciendo, sube, el Señor está contigo. Y aún Sedequías tenía unos, 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 tenía unos Sedequías si había hecho dos cuernos grandes de hierro. Él dijo, con esto se acornearás a los extranjeros echándolos de la tierra. Él estaba seguro que estaba correcto. Él sabía que estaba correcto. Pero ven ustedes, él estaba equivocado. Y ahí Micaías era uno solo contra 400. Y él dijo, si tú subes, todo Israel será esparcido sin pastor. Y los otros dijeron, sube, el Señor está contigo. Miren, materialmente, ellos estaban correctos. El lugar sí le pertenecía a Israel. Pero la palabra del Señor había condenado a Acab. Así que, ¿cómo podía Dios bendecir lo que él había condenado? Así es hoy día. ¿Ven? La palabra de comunión estaba dentro de Micaías. Miren, si ustedes están teniendo comunión con Dios y están tomando la verdadera comunión y el Espíritu en ustedes no está de acuerdo con esta palabra, entonces ustedes no están teniendo comunión con Dios, sino que ustedes están teniendo comunión con demonios. Y ellos son tan imitadores. La Biblia dice, en los últimos días, ellos casi engañarán si fuere posible a los escogidos. Pero los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si un... Pablo dijo en Gálatas 1.8, si un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente a este al que ustedes ya han oído, sean a tema, aún un ángel. En la iglesia primitiva, cuando aquellos hombres como San Martín, Ireneo, aquellos hombres piadosos, cuando el diablo les aparecía como un ángel de luz, pero ustedes se fijarán que él estará un poquito fuera de la palabra. Él le apareció a Eva como un ángel de luz. Le dijo a ella, seguro, el Señor dijo esto, el Señor dijo eso, pero al fin de cuentas, él no estuvo de acuerdo con Dios. Y de esa manera lo hace la comunión falsa hoy día. Cuando la gente piensa que ellos están orando a Dios y no obedecen la palabra, es una comunión falsa. si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis. Ven, Dios se lo ha hecho. Miren, sencillamente no pueden estar de acuerdo una vez y no la siguiente vez. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso quiere decir quedarse allí. Permanecer significa descansar allí, quedarse allí mismo. Sí, es una inoculación contra enfermedades pecaminosas. Miren, permítanme terminar al decir esta otra palabra ahora, antes que vayamos a la mesa de comunión. La sangre y el cuerpo del Señor mezclados con fe, eso es la sangre y el cuerpo, eso es el Espíritu y la palabra mezclados con fe, equivale a vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí lo tienen ustedes, ¿qué es? Es la comunión del Señor, la palabra y el Espíritu. Esta vida está en la sangre, la palabra y el Espíritu equivale a vida eterna por fe en el Señor. Esta es mi oración mientras veo el fin acercándose. y veo que en cualquier momento algo pudiera suceder y sé que nosotros no estamos lejos de la venida del Señor. Señor, entonces en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, permíteme tomar la palabra, la espada y blandirla con la fe que tengo y abrir camino a través de todo poder del demonio hasta que vea Jesús por medio de la comunión con su palabra. tener comunión con su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pídeme todo lo que queréis y os será hecho. ¡Cuán hermoso! Esa es la verdadera comunión con la palabra y el Espíritu con fe para blandirla juntamente. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. oremos bondadoso y noble Padre Santo Dios el gran yo soy el el Shaddai para Abraham ¡Oh Dios! ¿Cómo es que esta gran comunión del Señor equivale a vida eterna y como ella inocula contra el orgullo como ella inocula contra la incredulidad como ella inocula contra el pecado del mundo es comunión con amor divino para nuestro Padre Celestial y por la justicia de Jesucristo nosotros tenemos el acceso a esta mesa y pedimos Señor que tú nos des a cada uno de nosotros ese acceso esta noche en el Espíritu perdónanos y nosotros queremos que crezcan nuestros cuerpos espirituales a nosotros a nosotros no nos interesa unirnos a alguna iglesia o denominación nosotros queremos fortalecer el cuerpo espiritual con la inoculación contra el pecado llegando a un punto donde ya no haya deseo de hacer el mal y donde el Espíritu Santo pueda tomar su propia palabra y nuestros labios y hablarla tan reciente como fue hablada en aquel día porque es el mismo Espíritu que estaba en el Señor Jesús te pido Padre que tú nos des eso las horas se están acortando nosotros no sabemos exactamente cuando el último será salvo pero te pido esta noche Señor si hay de aquellos aquí que no te conocen como el Salvador de ellos que ellos te encuentren esta noche mientras vienen a esta agua de bautismo como una conmemoración para confesar a este cuerpo de creyentes que ellos creen la historia de que Jesús de Nazaret nació de la Virgen María y fue matado crucificado por Poncio Pilato y fue resucitado al tercer día por Dios y está sentado a la diestra de su majestad esta noche viviendo siempre para interceder con sede Señor que esa misma persona obedezca a los mandamientos de la Biblia arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que ustedes puedan ser salvos sino en el nombre de Jesucristo por lo tanto el apóstol dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para toda edad es la promesa para cuantos el Señor nuestro Dios llamare con sede Señor que haya muchos que sean llamados esta noche y se dijo también por nuestro Señor ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere y todo lo que el Padre me da vendrá a mí mis ovejas oyen mi voz un extraño y si un extraño habla una voz que no es escritural rápidamente las ovejas la reconocerán oh Dios y si es tu voz si es la Biblia lo que ella dice entonces toda oveja la oirá porque ella es comida de oveja ellas tienen comunión ellas saben con qué clase de comida el Padre las alimenta no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios con sede Señor que muchos vean y entiendan y vengan a ti esta noche aquellos sin el Espíritu Santo que ellos no lo pospongan para otra hora quizás sea demasiado tarde en otra hora quizás ellos no estén aquí y Padre mientras nos reunimos alrededor de la mesa ahora para tomar esta representación de tu cuerpo partido pedimos que si hay pecado en nuestros medios Señor perdónanos tú dijiste cuando os reunís esperaos unos a otros Dios si hay pecado en esta congregación en cualquier parte te pido que la sangre de Jesucristo separe a ese hombre de su pecado o a esa mujer muchacho o muchacha y Padre te pido por mí que tú me separes de toda duda todo pecado toda incredulidad todo lo que nosotros sabemos que la incredulidad es pecado es el único pecado que hay el que no cree ya ha sido condenado y el único pecado que hay es no creer la palabra de Dios y Padre si hay alguna incredulidad en mí perdóname oh Dios lo cual hay mucha y te pido que tú me perdones perdona a mi congregación que tú me has dado esta noche y alimentala con la palabra concédelo y mientras tomamos estas conmemoraciones pequeñas del cuerpo partido de él quien se levantó de los muertos y vive por los siglos de los siglos entre nosotros que recibamos comunión de él Señor la comunión del Espíritu Santo concédelo Padre lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Miren ustedes que se tienen que ir y no se pueden quedar como por unos 15 minutos para el servicio de la comunión no hay muchos de nosotros y tomaremos la comunión no es una comunión cerrada es absolutamente para todo creyente cristiano Dios no tiene una línea trazada entre bautistas y metodistas y los demás por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y somos conciudadanos del reino de Dios y si hay alguno entre nosotros que es un desconocido yo no estoy aquí mucho y no sé quienes son miembros y quienes no son recuerden no importa a qué iglesia ustedes pertenezcan eso no tiene nada que ver con ello únicamente hay una sola iglesia de todas maneras y ustedes no se unen a ella sino que ustedes nacen en ella eso es correcto y ustedes son nacidos en esta iglesia de Dios y oramos que ustedes reciban a Cristo esta noche y tengan comunión con Él mientras recordamos su cuerpo partido y tomamos estos elementos pequeños de la Pascua y que Dios rocille nuestros corazones y conciencia con la sangre ahora ellos traerán la comunión y leeremos ahora de Primera de Corintios el capítulo 12 y vamos a tomar la comunión inmediatamente después de esto y confiamos que Dios los bendecirá abundantemente luego tan pronto como leamos esto o justo antes que lo leamos si ustedes se tienen que ir bueno ustedes se pueden salir quietamente y luego estén con nosotros otra vez el miércoles en la noche y el domingo en la mañana y el domingo en la noche si ustedes se pueden quedar para tomar la comunión con nosotros estaré muy contentos que se puedan quedar luego inmediatamente después de eso será el Señor mejor dicho será el servicio bautismal lo cual será como en unos 15 minutos o 20 a lo sumo me supongo Primera de Corintios el capítulo 11 el versículo 23 yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga de manera que cualquiera que comiere este cualquiera que comiere este pan o bebierais esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros mire solo un momento de oración silente por cada uno de nosotros oren por mí mientras lloro por ustedes concede estas peticiones Dios Todopoderoso perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén Estas pequeñas porciones de pan son hechas sin manteca sin sazonar y lo demás lo cual representa el cuerpo del Señor no es redondo sino que está todo partido en pedazos es porque eso significa su cuerpo partido que por nosotros fue partido y que Dios conceda sus bendiciones a todo el que lo coma miren no es el cuerpo sino que únicamente representa el cuerpo yo no tengo poder ni nadie más tiene poder de hacerlo algo más que pan solo Dios y es por eso que Él nos dijo que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa de vino ahora inclinemos nuestros rostros Dios sumamente santo cuyos siervos somos en el nombre de Jesucristo santifica este pan para el uso que fue intencionado para hacernos recordar mientras lo recibimos que nuestro Señor fue crucificado y que su cuerpo tan precioso y santo como lo era fue mutilado con azotes y espinas y clavos por nosotros para que por medio de su cuerpo partido saliera el Espíritu que nos da vida eterna que nosotros Señor mientras comemos esto tengamos gracia para la jornada como Israel la tuvo por 40 años en el desierto y sin ningún débil entre ellos Dios Padre concede esto mientras pedimos que tú santifiques este pan este pan para el uso que fue intencionado en el nombre de Jesús Amén la copa del Nuevo Testamento la sangre yo pienso de esa alabanza desde que por fe vi ese torrente que tus heridas fluyentes suplen amor redentivo ha sido mi tema y lo será hasta que muera cuando yo veo esta sangre hecha de uvas la sangre hecha de uvas yo sé que representa la sangre que salió del cuerpo del Señor Jesús que todo aquel que reciba esto tenga vida eterna que las enfermedades salgan de sus cuerpos que la fatiga y la debilidad la opresión que el diablo en toda forma que esté los deje para que ellos puedan tener gran fuerza y salud y vida eterna para permitir que la luz de ellos resplandezca ante esta generación mala y adúltera en la que vivimos para glorificar a Dios Padre Celestial te presentamos a ti el fruto de la vida en el nombre de Jesucristo santifícalo para que represente la sangre de tu hijo Jesús en el tenemos mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros jurados concede Señor que vida venga a nosotros vida eterna en gran abundancia para que podamos ser capaces de servirte mejor tener fuerza y salud que nos lleve de lugar a lugar donde esperamos servirte a donde quiera que tú nos llames concede estas bendiciones en el nombre de Jesús oramos amén que nos lleve que nos lleve a la luz que nos lleve a la luz